Me ofende lo que hiciste, me ofende terriblemente Yo estoy devastada por lo que pasó Ya hace días que no duermo por lo que pasó con Maradona Que falleció el Diego Y vos No publicas nada en Instagram Me parece una falta de respeto Yo creo que, ¿sabes qué deberías hacer para... ¡No! Escuchame, escuchame Yo creo que deberías hacer para... Para hacer el homenaje a Diego El viernes a seis de la mañana Cantar viernes 3 a.m No sé cómo se recuerda Marley, como siempre, volvemos a hablar con vos Es como la roca La roca que está siempre... No sé cómo se dice, boludo Pero la roca va, ¿sabes cómo entiendes? Que está en toda mi vida Charlie Queremos salir a este planeta en el que estamos metidas Y vos le vas a ayudar, vos sos la única persona que puede ayudar A mí me salió a Charlie Pero pasa que necesitamos que contestes Ya 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 El ordeno Y también quiero que mandes un par de saludos A DJ A Nicky Nicole Y a Caso Y a Caso la verdulera Y a un par de verduleros más Y a Caso la verdulera de vender dos presas El petizo ese que hace con la manita Con esa gordura Y también Todos los petizos que aparecen en la... En el mundo No, en la película No sé cómo se llama la película Pero la estamos haciendo recién Así que vos fíjate Si vos llegaras a faltarnos el día de mañana Nosotros iríamos caminando desde acá mismo No te podés decir la dirección exacta Pero iríamos caminando hasta... El mismísimo abelisco Acá en el centro de Buenos Aires Y vos dirías... No, vos no dirías nada Nosotros iríamos... Alana diría lo siguiente Esto no puede ser ¡Chau! No sé qué es esto, no puede ser ¡No puede ser esto! Entonces, no sé, boludo Había alguien que iba a decir ¡Uh, mirá! ¿Dónde se viste chica? No puede ser Entonces decretarían que te revivan O algo así Ahora no tomes este como ningún tipo de amenaza ¡Chau! 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 Disculpame, eso no fue a propósito Pero te quería decir que no tomes como que te estamos amenazando Que te vamos a matar No Más mínimo Queremos que vos vivas Y si te llegara a pasar algo Dios no lo quiera Claro Bueno, nosotras vamos a ir hasta el obelisco y vamos a llorar Vamos a revivir Sí Y así que no tengas miedo vos, Charlie, porque vos estás en buenas manos de nosotras, ¿ok? Es verdad Y anda a dormir, que ya es tarde que estás, tenés que ir a dormir vos Es verdad Que sos medio anciano Es verdad Es una mentira de eso que te dije No sos boludo Este es mago, ¿no? Pensé que no estaba grabando Mala mía Hey, Charlie, ¿no pensás contestar en algún momento? Estamos desde las 2 de la mañana O una O creo que hace como 3 meses Mínimo una respuesta Tipo, mínimo Abrí el chat, boludo Tipo, me voy a ofender Entendemos que sos una persona anciana A la cual le cuesta usar las redes sociales No digas eso que no Pero... Que vos sos muy famoso y muy líder Muy clamado ¿Querés que nos tiremos del noveno piso a la pileta? Si querés lo hacemos Si, lo hacemos, Charlie Todo por vos Charlie, soy yo otra vez Te extrañamos Estamos acá cantando No voy a entre... ¡Ah! Estos deseamos un feliz San Valentín Que vos la pases bien con tu novia Y tiene una novia No olvidamos Así que, saludos, Charlie ¡Charli! ¿Cómo estás? Tanto, tanto tiempo Te re extrañamos Charlie, vos no te sentás mal Discúlame que nos estamos hablando tanto Pero es que tenemos cosas Tenemos que ir al colegio Y nuestras tenemos que probar Para ser como vos Ser súper inteligente como vos Acá está mi amiga Escuchando una canción tuya Charlie ¿Esta canción la escribiste vos? Dice la leyenda que la escribiste vos Así que después Luca Fran se cortó el pelo por vos Ah no, no me acuerdo Charlie, escuchame ¿Qué pasó, boludo? Que no me hables más Me tienen más amigos Nosotros Ah, Franza, Percido Vachu, vachu, vachu Me hable ¿Sabes lo importante? Che, boludo, dale Cuando te sale No se agil Cualquier cosa que hayas escuchado Sobre mi falta ¿Ok? Podés pasear en limusín Cortar las flores del jardín No me acuerdo la letra De tu canción de mierda No No hagas caso No hagas caso No No hagas caso Hay gente que te quiere tirar abajo Pero vos sos hermoso No sos Además Vos No tenés que hacer caso El Charlie no le hace caso a nadie ¿Entendés? Él es Charlie Bueno, sí Pero a veces Capaz te lo hacen sentir mal Algunas cosas que él escucha No Bueno, Charlie ¿Cómo estás? Nada, que me voy a hablar No, 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 no No, 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 no Con vos Pero si no es como No, no, no Charly Ah, igual sabes que Charly no me importa tanto Charly Vachu, tiene que como Que le re importa Charly Ahorita me importa tanto O sea, bueno ¿Qué sé yo? No pasa nada No pasa nada Charly está dentro Tranquil Pero no se puede Charly A mí me importa mucho Te da como yo Te quería mensajes Hace mucho tiempo A lo que me importa mucho Charly Te extraño amigo ¿Qué pasó amigo? Vos y yo Vos y yo Si éramos todos ¿Qué pasó? Se rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto a Charly Si No había amor Secreto Si no había amor Se cae todo Estoy re sola Ahora Está ando re pensando Charly De realidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una banda Y no le hablo Si ni tenía G ¿Cómo anda? Le van a llegar A la inspiración Y van a decir Uy, está loca De vuelta No, Charly Eso se que Vos no vas a decir Una cosa así Si yo te arrastro Niño El mínimo Abrió el chaval ¿Qué pasa? Gracias.